Un Mecha cagando misilazo a la gente, allá. ¿Un Mecha? Sí, un Mecha. ¿Por qué? No sé qué. Salió de la nada ahí y empezó a tirarlo a... No sé si... No, creo que le están cagando a tiro a... ¡Unido! ¡Unido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te da lo de eso y frente a la nave. ¡Alejante de la puerta! ¡Alejante de la puerta! ¡Me cagaron a pesilazo amigo! ¡WTF! ¿Qué se va ahí mierda? Uy menudo, boludo. Fundo de piso. Mierda era eso, míralo, míralo Ahí está A ver si lo puedo analizar A ver, pará Vámonos, lo puedo analizar, boludo ¡Eh, eh, eh! ¡Auxilio! ¡Ale, no, no! ¡Llévenme! 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 No, o sea, no Lo traje lo más rápido que pude, boludo ¿Cómo puede ser, boludo? ¡Llévenme! 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 ¡Hijos de mi puta! ¡Llévenme! 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 Porque a mí...